Los trabajadores de Pelbor, de Calamocha, se reunían este martes en el Salón de Plenos Municipal para emitir un comunicado conjunto y unánime donde manifiestan su disconformidad con las declaraciones realizadas por Arturo Aliaga la semana pasada, donde explicaba la actual situación del matadero. El consejero de Industria relataba el nefasto momento financiero en el que se encuentra la industria con un desequilibrio patrimonial de 3,5 millones de euros y unas deudas que superan los 10 millones de euros. En este marco, Aliaga consideraba que antes que una cooperativa de trabajadores se replanteara la aceptación del plan de caja rural, puesto que la entidad y los accionistas, como acreedores, se preocuparían de que el matadero fuera rentable y, aunque se perdieran puestos de trabajo, por lo menos la actividad continuaría. Los trabajadores han acogido de forma negativa las declaraciones de Arturo Aliaga, ya que el plan para ellos es muy complicado de aceptar porque roza la ilegalidad, puesto que las condiciones no acatan el convenio de los trabajadores. Este fue desestimado por unanimidad en Asahumbrea, aunque siguen abiertos a cualquier negociación que surja a partir de ahora.